Kanyaman, invitado de Silvia Tofanin, hablará en exclusiva con Verissimo. El sábado 10 de octubre, a las 4 de la tarde en el Canal 5, Kanyaman habla de sí mismo por primera vez en Verissimo. El actor turco, protagonista de la serie Daydreamer, las alas del sueño, con su estilo salvaje, su dulzura y su oscuro encanto, conquistó a un público heterogéneo, que vio en él un nuevo ideal masculino. Nacido en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989, Kanyaman, de 31 años, asistió al liceo italiano en Estambul y luego se mudó a los Estados Unidos. A los 14 años también tuvo una breve experiencia en Italia, en Livorno, para estudiar la lengua italiana. Kanyaman recuerda de aquellos años tuve una infancia llena de cariño y equilibrio. Quizás por eso no soy una persona emocional. Kanyaman, que habla 5 idiomas turco, inglés, italiano, alemán y español, se licenció en Derecho en 2012 y luego se dedicó a su verdadera pasión, la actuación. Se embarcó en una carrera como actor en 2014 en la serie Gonul y Sleri, convirtiéndose en una de las estrellas más queridas en Turquía y alcanzando el éxito internacional en 2018. En Italia, Kanyaman se dio a conocer al público en general primero por el papel de Ferita Aslan en Bittersweet, Ingredientes del amor y en 2020 con el personaje de Candy Beat en Erkensicus. Título original de Daydreamer, Las alas del sueño, que en la serie vive una intensa historia de amor con la irónica y optimista Sané Maidín, una encantadora y talentosa empleada de la agencia de su familia, interpretada por la actriz Demetos Demir. Su personaje, Candy Beat, es un fotógrafo de fama mundial, un espíritu libre que enamora a todas las mujeres. Gracias por ver.